Bueno, pues vamos con Aurora, la compañera de día, pero que hace otras tareas y nos va a contar. Y si te parece bien, si no, nos hablas de lo que tú quieras, pero queríamos que nos explicaras un poco cómo es la negociación colectiva en ese sector tan complicado y qué experiencias te han sido más gratas o más ingratas o lo que tú quieras contarnos de la negociación colectiva ya, con esos horarios, con esos salarios y cómo influye también la acción sindical en tu día a día. Bueno, buenos días. Gracias, Pilar. Yo quiero agradecer el hecho de poder estar aquí hoy, aquí, entre todas vosotras y aquí arriba, además, con mis compañeras. Y, bueno, sobre lo que me dices, efectivamente, la negociación colectiva es el motor de la acción sindical y únicamente a través de ella podemos ejercer nuestros derechos. Yo lo que os quería contar es un poco cómo ha ido la negociación colectiva en mi empresa últimamente, que hemos tenido bastante movimiento. Hemos firmado un convenio colectivo de empresa recientemente. Somos sindicato minoritario en la empresa, pero a pesar de todo ello hemos conseguido incorporar todas nuestras propuestas en el acuerdo final. Y toda esta capacidad de influir nos la hemos ganado a pulso habiendo demostrado a la empresa nuestra capacidad de movilización y de hacer propuestas solventes dentro y fuera de las mesas de negociación. DIA es una empresa muy grande, con una gran red de tiendas y almacenes distribuida por todo el territorio español. Nuestras tiendas, como sabéis, tienen poca plantilla, pero aún así, gracias a la unión y a la fuerza de nuestras delegadas, fuimos capaces de movilizar nuestras plantillas durante la negociación del expediente de regulación de empleo que tuvimos que abordar el año pasado. Justamente estábamos en la caja mágica celebrando la preciosa asamblea del año pasado cuando nos dieron la noticia y bueno, así de buenas a primeras nos vimos ante los medios de comunicación ya dando una visión apenas sin haber asimilado que íbamos a hacer un ERE que afectaba a 2.100 personas. La empresa había, bueno, ya llevaba varios meses, incluso casi un año con muchos problemas, la caída de las acciones, de pérdida de ventas, bueno, todas esas cosas que pasan cuando las empresas van mal. Habíamos tenido tres CEOs en cuatro meses y encima de la mesa teníamos una OPA. Entonces, claro, era un momento muy complicado. Para nosotros, desde la sección sindical y desde la federación, en un esfuerzo por hacer una mirada amplia, porque claro, veíamos que no solo era un ERE, es que estaba en juego la supervivencia de la empresa. 25.000 puestos de trabajo en España y 46.000 puestos de trabajo en el resto de la empresa a nivel mundial. Entonces, bueno, pensándolo mucho, decidimos que no era el momento de hacer este ERE y nos mantuvimos en nuestras convicciones hasta el final. Pues toda esa fuerza, el hecho de que además quiero dar las gracias a todas las personas que estáis aquí y que nos apoyasteis cuando las movilizaciones y a las personas que no están también, todo eso nos hizo muy fuertes delante de la empresa y esa fuerza la volcamos en la mesa de negociación pudiendo conseguir un acuerdo finalmente positivo y que se valora positivamente tanto desde la sección sindical como desde la federación. Gracias.